A continuación, TV GAN por el canal TV Agro. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a TV GAN, tu vitrina ganadera. Hoy culminando esta semana. Hoy es viernes 6 de mayo. Previo a la celebración clásica del Día de la Madre, el próximo domingo 8 de mayo, para que estemos pues atentos, alertas a esa celebración tan importante, tan tradicional y a la vez tan conflictiva a veces, un llamado a la calma, a la tranquilidad, a la mansedumbre, a la calma, a ser apacibles y tranquilos, que lastimosamente a veces por ser una celebración muy bonita, al último se vuelve compleja, pero de todas maneras es el momento de celebrar y estar muy bien acompañados con la familia y con la madre ese día. Aunque Día de Madre pues ciertamente es cualquier día, pero es el día clásico, es el día de la reunión, que vienen todos los amigos, los familiares, etc. Y que la pasen supranamente bien, mi deseo de todo corazón. Recuerden que TV GAN se encuentra a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestra página web es www.tvgán.com.co, nuestro sitio web. El correo electrónico es info.tvgán.com.co, una alternativa más para que contacten con nosotros, igualmente a través de nuestro número de teléfono en Bogotá, el 516 9016, el contact center, nuestra central de negocios. Y el 328 51 21 76, nuestro WhatsApp interactivo. Recuerden los avances, TV GAN van lunes, martes, miércoles y viernes de 3.30 a 4 de la tarde, una información preliminar de 30 lotes y de las 6 hasta las 7 de la noche en directo, diariamente de lunes a viernes a través del canal TV Agro, el canal que te cerca el campo, TV GAN, tu vitrina ganadera. De mi parte, José Inésio Cardona, de todo el equipo técnico, de todo el productor general, directora del canal y todo el equipo de realización, la más cordial bienvenida hoy finalizando la semana, hoy viernes. Vamos entonces con información comercial. Pesamos de Colombia, lo ofrece Básculas y Breftas Ganaderos marca Pesamos. Diseñados y fabricados con altos estándares de calidad. Tres años de garantía, control de peso confiable, agilidad y rapidez al pesar. Llama y pregunta por nuestras ofertas. Básculas Ganaderos Pesamos, una marca con muchas razones de peso. Copersol, alto control y seguridad. Con Copersol tienes un alto control sobre los parásitos gastrointestinales y pulmonares. Es el complemento perfecto para programas de rotación con Panacur. Es muy fácil de aplicar tanto por vía intramuscular y subcutánea. Además, muy seguro en hembras preñadas. MSD Salud Animal, la ciencia de los animales más sanos. Protege tu vato en invierno con productos de MSD Salud Animal. Primer lote en la tarde de hoy. Don Sergio, por favor. Aquí tenemos unas hembras en Buenavista, Departamento de Córdoba. Vamos a ver qué tenemos. Arrancamos con el primer lote entonces. Don Sergio, es un amable. En Buenavista, Departamento de Córdoba, hay tres cuartos de guir pintarachas en cantidad de ocho. Ahí viene otra valla, la otra pintaracha también, la otra también morita, pintada, negra, también con orejas negras, también pintaracha, bandera, la otra, unas hembras buenas. En tres cuartos de guir es, obviamente, si es tres cuartos de guir y un cuarto de Holstein, es cruce de guir por Holstein. Se podrían llamar guir holandas, simplemente que tienen una gran apariencia y ciertamente tienen más encaste de guir. Eso es evidente, a la vista se nota, se nota a lo lejos. Doscientos setenta kilogramos por cada una de estas hembras. La condición productiva y reproductiva, plan sanitario del día. Sus madres son hembras de muy buena producción lechera en sus lactancias. Las hembras tienen buena conformación, son muy mansitas, un lote conformado por ocho novillas vacías, con doscientos setenta kilogramos. Ya están pidiendo servicio para que usted las programe con cualquier método reproductivo. El precio que sugiere nuestro proveedor, tres millones por cada una de estas buenas hembras. Son tres millones por cada una de estas buenas hembras en cantidad de ocho, doscientos setenta kilogramos, tres millones de pesos. Buenas novillas, vámonos a Sabana Larga, departamento del Atlántico, el 0232, Holstein por Seguí y Holstein por Guir. Holstein por Seguí, Holstein por Guir en cantidad de nueve terneras comerciales, livianas. Doscientos veintiún kilogramos, reportan doce meses de edad para estas hembras en Sabana Larga. Nueve terneras F1, Holstein por Guir y Holstein por Guir y Holstein por Braman. Ideales para cualquier programa reproductivo, estamos completamente de acuerdo para una lechería tropical o para un programa de receptoras. En fin, como receptoras están muy buenas, tienen mucha expresión tipo leche, de más buena conformación, ganados que seguramente harán un buen trabajo como madres, como receptoras. Buena habilidad materna, un ganador rústico sin problema. 2 millones 500 mil por cada una de estas hembras ubicadas en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Mi estimado amigo Sergio, ese es el lote 2 para el día de hoy. Valeria, ¿cómo vas? Bien. Ya se te quitó como la maluquera, estás bien ya. Me alegra mucho. Sí, sí. Lote número 2, lote número 2 para el día de hoy. Lote 3 a continuación. Estos hay que sacarlos del listado de mi estimado amigo. Y hay que sacarlos del listado de mi estimado amigo. Esta sí, no esta sí queda, no hay problema. Son 5, 305 kilos. Estas sí que son muy baratas, hombre. 2 millones 400 mil pesos, hombre, ni que fueran. Hombre, amigo, es que están vivas. Las novillas están vivas. Y están en perfecta condición. Hay una preñada, la colorada que está lavada, ya que tiene una banderita con la cabeza blanca, está preñadita de 3 meses. 0, 2, 15 número 2, lote, parte delante de Medellín, de 22 a 26 meses. Son novillas de 305 kilos, buenas, sin problema. En tres cuartos de guir, completamente comerciales. El precio, 2 millones 400 mil. ¿Cómo así, hombre? Sí, como lo oyen, 2 millones 400 mil. Así de fácil. Muy comerciales y, si me lo permiten, a mí me parecen que son supremamente baratas. Supremamente baratas. Buenas hembras en el otro número 4, parte de alta de la ciudad de Medellín. Garantizadas sin pero, sin inconveniente alguno. Oigan, recuerden que ahora a finales del mes de mayo tendremos el ciclo de vacunación para que estemos atentos y pendientes. Recuerden que es importantísimo estar desde ya programando ese tema para que no nos cojan descuidados de una vez programar salidas de ganado, etc. Unas buenas hembras en tres cuartos, 2 millones 400 mil. Ni siquiera medida libre, avalen muy buenas hembras. Estas hembras con 270 kilos de 14 mesecitos. Unas hembras de 14 meses de edad. Son terneras de 14 meses. 200 kilos de desarrollo, pues imagínense, con 14 meses y 230 kilos. Información que nos envía directamente nuestro proveedor desde Baranoana, el departamento del Atlántico, el otro número 5. Unas buenas hembras en cantidad de 14, 2 millones y medio de pesos. Dos y medio, ubicadas en Baranoana, departamento del Atlántico, todas vacías. Unas hijas de las vacas de ordeño, mansitas y buenas, ya bien caracterizadas, como hacia el Brahman, seguramente hijas de unas vacas media sangre, unas vacas tipo leche y tal, pero son hijas de toros guiri, toros Brahman buenos. Entonces, miren, la genética tira y jala hacia allá. Miren, esa panquemada es extraordinaria, muy robusta, muy buen ganado. Unas buenas hembras a 2 millones 500 mil, ubicadas en Baranoana, en el departamento del Atlántico, en Baranoana, departamento del Atlántico 5, para el día de hoy. Un bonito lote, un bonito lote. Comerciales. Las hembras son todas cebuinas, unas hembras cebuinas, básicamente, atenuaditas, cruzadas, lo que llamo yo unas novillas cebuinas comerciales. Acá tenemos un muy bonito lote, 8 meses de edad por este ejemplar, el 2,53. Una ternera, una ternera en sabana larga. A ver, hombre, este es el ejemplar que hay que verificar, Sergio, porque es que si es una ternera, yo no creo que valga 4 millones de pesos para una ternera registrada de Aguirre pura. Pues, o sea, tiene precio de ternero. Ella es una ternera. O sea, yo estoy viendo acá en el video una hembra levante, ¿cierto? Que tenga 8 meses, le creo, le compro esa. Que pese eso, también se la compro. Lo que no le compro, honestamente, para que no tengamos un lío después, es que yo no creo que una ternera Aguirre pura, una ternera Aguirre pura, por inseminación, hija del fanático de una hembra jaguar, estén pidiendo por ella 4 millones de pesos. Pues, eso sí, me da mucha pena, pero yo creo que estoy en razón, creo yo. Lote este que tenemos, pasemos el lote, Sergio, lo apuntamos y lo verificamos porque de repente cometemos un error y yo creo que no es conveniente para nada. Novedo en embrión, F1 Holstein por Girre, número de registro 220-110. Su padre es el toro Montros, un toro muy importante dentro de la genética de los Holstein. Y la madre es la vaca Gualanda y Madonna, un embrión Girre, línea de Sansao. De muy buen estado corporal, ciclando normalmente, es un embrión, Girre por Holstein. Excelente oportunidad, muy buena hembra, de 19 meses de edad. 19 meses de edad, verifiquemos el número que tiene el ANCA esta ternera. Apenas se mueva vemos el numerito bien, una novilla Holstein por Girre, de bonita condición, bien hecha, sin problema, es la 220. La 220, la 220, la 220. La 220, vamos con una excelente hembra, la 220, una embrión, ahí está la información, Montros por línea Sansao de madre Girre, el componente paterno es un toro Holstein, la madre de una vaca Girre de Sansao, es la información, es la 220, tiene el número aquí encima, 220, para que tengamos presente este número 220. Vamos al próximo lote a continuación. Buenas, ese es el lote número 7. 8, 8, 8, es el 228. El 228, 32 meses de edad en Asambras en Buenavista, Departamento de Córdoba, hace novillas Girre. Girre por Holstein, reporta nuestro proveedor. Girre por Holstein, reporta nuestro proveedor. Yo no hago más que leer de manera textual lo que nos envía nuestro proveedor allá en la Costa Atlántica, que están ubicadas en Buenavista, Departamento de Córdoba. El barato conformado por el 6 novillas, Girre por Holstein, vacías y quedando normalmente, plan sanitario al día. Condición potrero, 3 millones por cada una de ellas, 330 kilogramos, 330 de SL de peso. Por medio de estas buenas hembras robustas, bonitas, hembras expresivas, todas rojas, algunas cuello de orejas, tocadas, todas pringaditas, todas picaditas de avispa, con morrito, con oreja. Las hembras con pringue. Cuando uno habla del pringue, está hablando de esa sangre cebuina, que se le sale, se le nota, se les ve. Es un detalle que hay que tener en cuenta, pero hay que verlo con detalle y tenerlo muy en cuenta. 3 millones, 0228, 32 meses de hace el lote 8. Es el lote 8 para el día de hoy. Vamos a ver el próximo lote que tenemos acá a continuación. No, señor. Aquí tenemos una información que a todos nos interesa. Solo oxitetraciclina MK, la de la emblemática caja amarilla, tiene el sello de seguridad que su ganado necesita y respalda su calidad inigualable para un tratamiento contundente y totalmente confiable en sus tres presentaciones. Exija siempre la oxi amarilla original, la del sello MK. MK, salud, animal. Primer corte de comerciales, ya volvemos. Estás viendo TVGAN. TV Agro, te acerca al campo. Agrofácil. Orejeras para ganado, ovejas o cerdos. Marcación personalizada a láser. Malla graduada, 80 centímetros, 1 metro o 1 metro con 20 por 50 metros de largo. Asesoría técnica en instalación de cercas. Jeringas plásticas, metálicas y orales. Bebederos automáticos, 1,5, 3 y 500 litros. Kit tatuador, tijera podal, jáquimas. Ala ternero. Compra en línea en www.agrofácil.com. Ganadero, ¿buscas soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado? Hoy en Carval, contamos con Diflaquil, desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne. Diflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo, con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente. ¡Señor! El ganado sigue desganado. El jurú de la ganadería. Te entiendo. Esto es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R, que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu órgano veterinario de confianza. ¿Ya conocías esta solución para aumentar tu ato ganadero? TVGAN Subasta Virtual en Vivo. Inscríbete y participa en la subasta de bovinos, equinos y otros ejemplares a través de una plataforma segura, ágil y confiable. Con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado. Oferta y compra desde la comodidad de tu casa, finca u oficina. Inscríbete ahora. Son cupos limitados. Ahorre tiempo y dinero con el cerramiento de su finca. TVGAN le trae el alambre de púas híbrido Farmer. Hasta un 70% más liviano que el alambre de púas tradicional. Más económico, fácil de transportar y de manipular. Su instalación no requiere equipos ni herramientas especiales. Y un solo hombre lo puede instalar. Su material es altamente resistente y no requiere reestiramiento. Adquiera este producto comunicándose a las líneas que aparecen en pantalla. Pregunte también por el alambre plástico liso. Es ecológico, liviano, fácil de instalar, resistente a ambientes alitrosos, no transmite electricidad y es más económico que el alambre tradicional. Adquiera este producto comunicándose a nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TVGAN. TVAGRO, te acerca al campo. Continuamos en TVGAN, tu vitrina ganadera. Hoy viernes 6 de mayo, 6 de mayo. Esta cosa se está moviendo, hombre, Sergio. Esto para atrás no se mueve, pero para adelante se rueda. Tiene malo el freno esta silla, esta mesa. Esta es extraordinaria. Muy buena novilla. Una excelente novilla del lote número 9. Miren, miren la condición, la conformación, la calidad, ¿cierto? La feminidad. Muy femenina, muy bien hecha. Unas líneas muy limpias, muy bonita. Totalmente descarnada, de linda cara, de linda oreja, de linda expresión. Muy bien hecha, muy bien conformada, muy correcta. Muy buen ejemplar, de talla media, un animal de características funcionales. Muy buena hembra de 45 meses de edad, 390 kilogramos. Tiene registro. Es una hija del recreo Juanita, que es el sansao. Y la madre, la vaca Bonita, que es de línea Benfeitor. Sansao por Benfeitor. Y la preñez, es muy interesante, ojo con el tema de la preñez. Tiene 8 meses de gestación del toro Gengis Khan de Brasilia. El Gengis Khan de Brasilia, el precio que sugiere nuestro probador por esta hembra, es de 14 millones de pesos. 14 millones de pesos, y es una novilla ya con 8 meses de preñez. De una extraordinaria condición genética, y tiene 390 kilos. No hay ninguna ternerita, la hacemos visto terneritas a esa plata. Aquí tenemos una novilla ya próxima a parir. Lo mejor de lo mejor, por ese dinero. Lote número 10, son exactamente 18 terneras medianitas. De 200 kilos, una con otra, de 14 a 16 meses de edad. De 14 a 16, yo sé, de 14 a 16 meses de edad. Ese es el lote número 257. Acá hay Holstein mayoritariamente, hay Jersey por Holstein, y hay una que otra Jersey. Eso es un lote interesante, es un lote que usted ya puede tener 18 ejemplares, y las compañeras, que son un poquitico más pequeñas, son exactamente 16. O sea, que usted puede hacerse a 34 terneras, y se le parece que el precio es un poco elevado, pues haga una oferta por ellas. Es que, a mí la gente me pregunta, hombre, pero es que a tal plata le digo, pues ya me ofrezca, que es que no es pecado. No es pecado ni tratar de pedir algo por su ganado, y tampoco es pecado llegar y hablar convenientemente y decir, hombre, por tanto dinero me sirve, y yo estoy seguro que llega a un acuerdo. Es que la mayoría de veces es que ni siquiera llaman, ni siquiera hacen como el esfuerzo por concertar el tema del precio. 2.300.000, de 14 a 16 meses de edad, unas hembras Holstein y Jersey por Holstein, muy buenas en San Pedro de los Milagros. Continuamos entonces con ganado que está en Sábana Larga, departamento del Atlántico, el lote 11, el lote 247. El lote número 247, de 20 meses de edad, 20 meses de edad, una novilla es un embrión con registro. La reportan un embrión con registro. Atención a eso, registrado el ejemplar. Número de registro 217 raya 110. Efectivamente, su padre es el Torón Montros, es hermana por padre de la anterior novilla, la que vimos la 220, y la madre, la Gualanda y Madonna, línea Zanzao. O sea, ¿qué es hermana completa? Bueno, puede ser hermana completa de la anterior, sin duda. Simplemente estoy dando a entender, estoy leyendo claramente y de manera precisa lo que me enviaron de información, es hermana completa de la novilla negra de Holanda, que dijimos anteriormente. El precio del mismo, 0,247. Esta tiene 20 meses de edad, una buena hembra. Entonces, hermana completa de la anterior. Esta información la copia nuestro técnico de campo, José Pedreáñez, allá en las sabanas y en la costa atlántica. Él se recorre todas estas regiones y él la copia toda la información. La información que yo aquí replico de manera textual es para todos ustedes. Acá tenemos a este lote, dos terneros gear comerciales. Machos gear comerciales, tienen calidad, tienen el estilo, tienen el tipo. Los grabaron pues acabando la tarde, los está cogiendo la noche. Eso ya es 6 de la tarde, creo yo. Diría yo, pues, me parece a mí. Muy buena conformación, de buena líbido, buena alternativa, unos buenos terneros, terneros gear comerciales en cuanto a que no tienen registro, pero los terneros tienen el tipo, tienen la calidad encima. En Buenavista, departamento de Córdoba, con 14 meses de edad, 255 kilos, los terneros gear, bueno, llévense los dos terneros, los pueden repartir seguramente. Son muy diferentes uno con el otro. Ustedes miran los terneros con detalle, son terneros que abiertamente, claramente se ve que no son familiares, son completamente abiertos, en estructura, en condición, en fenotipo, el perfil, el estilo de cada uno, el diseño de cada uno es diferente, leves diferencias, pero son diferenciables. 0,230, 2,900 por cada ternero, comerciales, en perfecta condición de presentación, no tienen problema, lote número 12, para el día de hoy, lote 12, para el día de hoy, don Sergio Ramiro Salazar. Sabana Larga Atlántico, Sabana Larga, un ternero, aquí vamos bien, arrancamos viendo 54, es un ternero, es un ternero guir, de 8 meses de edad, completamente desteto, registrado, 179 kilos, listo niña, muchas gracias. Acá lo tenemos, lote especial, conformado por un ternero guir, número de registro, 204, raya 1, de 8 meses de edad, su padre es el toro, Gengis Khan de Brasilia, y la madre es la vaca, aguas prietas, lámina, la 601, raya 79, un embrión, cuya línea materna, es la aguas prietas Andrea, producto de la inseminación artificial, en la hacienda San Fernando, en excelente condición, de estado corporal, es muy mansito, plan sanitario del día, y nos dicen, nos recomiendan el ternero, por su extraordinaria genética, el precio del ternero, 6 millones de pesos, 6 millones de pesos, por un buen ternero, que es el 254, de 8 meses de edad, si de por qué le digo, que el lote 3, no puede ser de 4 millones, un ternero vale 6, la finca ya le conocemos, más o menos, el golpe de los precios, entonces, ¿cómo va a ser una ternera, de 4 millones de pesos? pues ni, ¿cómo así? La guir holanda, vale la 9, ahora una guir pura, buena 4, no, no, no es lógico, ese tema hay que, miren, miren por ejemplo, miren Sergio, una ternera, ¿cierto? ahí está, una hembra, una muy buena hembra, de muy buena condición, un lote especial, conformado por una ternera, guir, con número de registro, 009-01, con 8 meses de edad, miren que desarrollo, tiene esta ternera, el desarrollo de la ternera, es destacado, la ternera, completamente roja, muy, mucha calidad, tiene esta ternera, atención con ella, el padre es el Lexus Grande, de línea modelo de Brasilia, la madre es la Catia Guartalía, un embrión, de línea materna, de la ganadería, del empedrado, del empedrado Molienda, un embrión, producto de la inseminación artificial, es muy bien recomendada esta ternera, supremamente bien recomendada, las hechuras, el hilo de la ternera, la calidad del soporte genético, el respaldo, es muy importante, es muy fuerte, muy consolidado, una ternera de excelentes formas, de excelente condición, de 8 meses de edad, 162 kilogramos, tiene muchísima casta, muchísima clase, una excelente hembra, allá en Sauna Larca, el complemento, de las terneras de San Pedro, acá tenemos las pequeñas, pequeñitas, de 150 kilos, póngale, entre 135, 150 kilos, estos ganados se venden al bulto, se venden al bulto, se venden por la calidad, este ganado no se vende quiliado, hay unas terneras que pasan los 150, hay unas que no llegan allá, pero entre una y otra, este ganado está permanentemente comiendo, y comiendo bien, comiendo quicuyo, comiendo poa, comiendo carretón, trébol, etcétera, en San Pedro de los Milagros, muy cerca al parque principal, de 8 a 10 meses, de edad, en cantidad de 16, acá tenemos 16, de 8 a 10 meses, y teníamos 18, de 14 a 15 meses, estas a 1.400, atención con estas hembras, son hembras de comprarlas, con las compañeras, hagan el paquete, son 36 en total, y hagan la cuenta, si estas valen 22,400, las otras valen tanto, sumen y dividan por 36, y digan, hombre, me sirven a tanta plata, para que se lleven de una vez el viaje completo, con 36 terneras, 16, perdón, 34 terneras, 16 y 18, casi siempre es 34, para que se lleven las 34, es un viaje completo, Sergio, un viaje completo, le caben las 34, facilito, para que la lleve, hombre, quien necesita leche, en estos días, vendimos unas hembras de alcohol, supremamente buenas, para Cundinamarca, quien creyera, allá, para Pasto, para Tolima, para el Caquetá, estas hembras, tipo leche de Holstein, llévenselas, son 34, muy buenas, para Santander, para donde quieran llevar, son extraordinarias, y, ah, que lujo, esta ternera, a mí me encanta, la caracterización, de la ternera, o sea, el estilo, lo que ella, lo que ella, transmite a la vista, cómo se moviliza de bien, cómo es de bonita, este lote, de 11 meses de edad, es el 252, un lote, supremamente, interesante, ternera, con registro, 011, raya 01, de 11 meses de edad, su padre, es el tesoro génico, hablamos de, ganadería, el tesoro, ojo, ese, esa marca, es muy importante, el tesoro génico, línea Cowboy, de Brasilia, y su madre, es la nueva bendita, un embrión, de línea materna, Benfeitor, la vaca Bernarda, producto, de la inseminación artificial, hombre, lo felicito, que gran clase, y que gran calidad, hay ganados también levantados, y también tenidos, buenísima, es la ternera, supremamente buena, 11 meses de edad, muy buena ternera, en excelente condición, de presentación, de una clase extraordinaria, mucha riata, mucha clase, muy encastada, muy buen ganado, en todo caso, allá en Sábana Larga, Departamento del Atlántico, vamos don Sergio, con mucho gusto, la productividad láctea, es una tarea, ardua y dedicada, pero sobre todo, diaria, y con Fenel MK, o Sedan para todos los esfuerzos, con el cuidado efectivo, que resguarda la capacidad diaria, de sus productoras, de los parásitos internos, que la atacan en cada etapa, mediante una acción superior, que protege sus litros, de una manera totalmente confiable, MK, salud animal, corte comercial, y devolverme. Estás viendo, TV GAN, TV Agro, te acerca al campo, La experiencia de nuestros productos natural veterinaria, aquí en la ganadería, ha sido excelente, lo venimos trabajando, hace ocho meses, con muy buenos resultados, en crecimiento, en el desarrollo corporal, en el pelaje de los animales, de muy buenas características, de excelentes resultados. No dan leche, ni para el desayuno, el burú de la ganadería, claro como la leche, hombres y mujeres del campo, tranquilos, que volvió el amil, R, el reconstituyente de siempre, y en todo momento, que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita, y aplica en el animal, lo sabe todo, encuéntralo, en tu agro veterinaria de confianza. Porzen de Farber, todos los beneficios de la vitamina B15, antianémico, energizante y estimulante proteico, que mejora la condición corporal, el estado físico, y aumenta los niveles de energía y fuerza de sus animales, reduce el daño muscular generado por el ejercicio, Porzen, un producto de laboratorios Farber. Cuando su ganado lo necesita, se nota, porque usted cuida de él con lo mejor, Findol MK, el bienestar superior para el fin del dolor, la fiebre e inflamación de sus animales, que restaura su salud y productividad, con ese alivio terminante y totalmente confiable, para que su tiempo de vida sea más sano. Todo gracias a usted. MK, Salud Animal. Ahora, en nuestro canal de YouTube, TVGAMFEDEGAN, encontrarás todos los lotes disponibles. Ingresa 2022L, código de lote, y entérate de la información completa del ganado de su interés. TVGAM, tu vitrina ganadera, haciendo su compra más fácil. ¿Ya conocías esta solución para aumentar tu ato ganadero? TVGAM, subasta virtual en vivo. Inscríbete y participa en la subasta de bovinos, equinos y otros ejemplares, a través de una plataforma segura, ágil y confiable, con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado. Oferta y compra desde la comodidad de tu casa, finca u oficina. ¡Inscríbete ahora! Son cupos limitados. Mejore la productividad de su finca. TVGAM, le trae la ensiladora manual EM4 de Penagos. Es un equipo práctico que no requiere elementos complejos para su manipulación u operación, y su área de instalación es reducida. Requiere poca mano de obra y brinda uniformidad al prensado del forraje. Es ideal para empacar y almacenar de una manera fácil y práctica silo de maíz, caña, vasos de corte, hojas, entre otros, a un bajo costo y con un alto rendimiento. Brinda una excelente presentación y una óptima compactación al silo almacenado. Empaca silo en bolsas con capacidad de 40 a 50 kilos y hasta 60 bolsas en jornadas de 8 horas al día. Enciladora manual EM4, la herramienta más básica y útil para los ganaderos. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. TVGAM, tu vitrina ganadera. Estás viendo TVGAM. TV Agro, te acerca al campo. Continuamos con TVGAM, tu vitrina ganadera. Recuerden que pasado mañana es el Día de la Madre, el Día Clásico, el Día de Celebración Clásico. Nos dio para este 8 de mayo, así que felicitaciones a todas las madres. Espero que pasen un día muy, muy especial, acompañado de toda la familia, de todas las personas que ustedes quieren y que les gusta estar con ellos. Eso es lo más importante, sabiendo pues qué día, todos los días, pero el Día Clásico, el Día Clásico, hay días de días y simplemente eso. Terneras muy comerciales, muy, muy comerciales, tocadas con jersey sin problema alguno, de 18 a 24 meses de edad. ¿Por aquí usted, por aquí? De 18 a 24 meses de edad, unas terneras tipo leche, incluso con Yerjol, con Ceú, sanas, dentro de las novillas, hay dos preñadas de 5 meses y dos vacías. Hay dos preñadas y dos vacías. Un ganado que da leche, un ganado que usado con jersey, jersey, con Ceú y con Brahman. Es un cruce, es una mixtura. Muy seguramente son hijas de una herbaca Yerjol con un toro Brahman comercial. Eso es lo que ellas tienen, es el cruce de ellas con seguridad. 2.500.000, hay dos preñadas, ahí exactamente, a ver, son cuatro, ¿cuántas hay preñadas? Hay dos preñadas y dos vacías. Dos preñadas, dos vacías, ganado que está en buen estado, un ganado que está adelantando bien, está completamente aclimatado. Miren la conforma, la que va adelante es muy gruesa, son buenas novillas. 2.500.000, media libra. Dos preñadas, dos vacías, un ganado tipo leche, esto es leche. Y tienen capacidad de adaptación donde las lleven. Es un ganado rústico, un ganado sencillo, muy comercial. 2.500.000, buenas hembras, buenas hembras tipo leche en la parte alta de la ciudad de Medellín. Mi estimado amigo don Sergio. Pintarachas así muy llamativas y muy bonitas en cantidad de seis del lote número 18 el día de hoy. Seis hembras, Girport Holsten comerciales. Hijas de toros, Girport Holsten con registro en vacas y holandas de la finca. Esto es una, miren, estos son tres cuartos Gir, pero de excelente condición. Miren ese ombligo pegado a la barriga, pegado al vientre o a la línea ventral. Miren que no son hembras y tienen un morrillo, una jiva pues destacada, prominente. Tienen oreja y tienen cara, ¿cierto? Ahí veo uno el toque Gir, pero miren ese toque del Holsten, en cómo se les nota, cómo se logra atenuar la jiva, cómo se logra atenuar el exceso de piel, sobre todo en el vientre. Es notorio en estas buenas novillas, unas novillas muy buenas. Las novillas están vacías y quedando normalmente a 2.800.000. Bonito lote, un lote que vale la pena. Atención a todo el vecindario de Sabana Larga, departamento del Atlántico, vecindario del departamento de Bolívar, departamento de Córdoba, departamento de Sucre. Todos los circunvecinos que pueden, digamos, llevar a sus predios estos buenos ganados, incluso la gente de los Santanderes, de Bajo Cauca Antioqueño. Bueno, aquí se pueden llevar ganados a cualquier parte del país. Buenas, este son Holsten por Cebu. Esto sí es clásico, ganado Holsten por Cebu. Banderas y pintarachas. Hay una como guiradita, una que va en la punta de allá. Hombre, son muy baratas a 1.900.000 pesos. Ganado pues que ya de 225 kilos, de 15 a 18 meses. A cómo vale pues hoy en día, a cómo vale pues el kilo de ganado hoy en día tipo leche. Está por los 10.000 pesos. ¿Qué baja en todas? Estamos hablando de una cifra muy conveniente por unas buenas terneras. Parejas en talla, en tipo, en color, incluso. Pues la negrita pues no desentona porque es Holsten por Cebu legítima. Es F1 Holsten por Cebu. Todas banderitas, pintarachas, el lote allá lo ayudamos a separar con esa intención, que se viera todo muy parejo, muy bonito. La parte también de la presentación y de la estética del lote también hace parte de su venta efectiva. Bonito lote, 1.900.000, un lote supremamente comercial. Los ganados baratongos, así como lo oyen, así de fácil. De buena condición, sin problema, vitaminizadas, purgadas, lote 19, son 6, de 15 a 18 meses con 225 kilos. Livianitas y buenas, sin problema, buenas terneras. Todas tipo leche, a 1.900.000. Acá tenemos el lote número 20. El lote número 20. Aquí las tenemos. Torete es un, a ver, el lote número 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 22 meses. A ver, hombre, pero ¿qué es esto? ¿22 meses de edad? ¿Usted es el lote de 20, Sergio? Aquí dice que está en Río Negro. Este macho no está... Ah, eso sí, no me vengas con eso, Sergio, que no me vengas, que me va a despreocupar. Una ternera, una ternera de 18 meses de edad, 260 kilos, Baranoa, Departamento del Atlántico, pura con registro. Registrada, registrada la ternera, muy bonita, una excelente presentación. Sergio, ¿qué me falta? Por favor, que le digamos al técnico de campo que nos envíe la información y las observaciones de la ternera, ¿cierto? Antier, les comenté, no tenemos información, digamos que pormenorizada de la ternera, reconociendo en ello una excelente ternera, guir pura, registrada, pero no sabemos del padre, de la madre, no tenemos la copia aquí del registro de la mano, por 8 millones de pesos. Una muy buena ternera ubicada exactamente en Baranoa, en el departamento del Atlántico. Vámonos a ver, Sergio, ojo con este lote. Y me va a decir de este lote, ¿qué tiene de parecido al otro? Mire por las novillas braman comerciales. Vea qué robustez de novillas. 370 kilos y todas están preñadas. Todas están preñadas. Hombre, yo les digo una cosa. Ojo con este ganado que está en San José del Nuz, está pastando en San José del Nuz. Lote 22, Checho, por favor. Este es el lote 22. De 30 a 34 meses, el lote 22. Sergio, ahí está, el lote 22, ahí está en la sembra. Unas hembras que hay exactamente, están preñadas, dos de ellas preñadas de 4 meses y las dos restantes de 2 meses. Dos de las preñeses son de toro guirolando y cuatro están preñadas por inseminación de un toro braman rojo de nombre Vendaval. Muy buen toro del Vendaval. Hembras cebuinas comerciales gruesas, bonitas, carnudas, llamativas, sanas, pelizadas, están en San José del Nuz. Se las entregan ahí, al lado del frigorífico. Buenas novillas cebuinas. Preñadas de guirolando, dos de ellas. Preñadas de braman rojo puro, cuatro de ellas. Garantizadas preñadas, las seis. El precio da risa, 3 millones 200 mil pesos. Atención, 3 millones 200 mil pesos. Lote 22 a continuación. Lote 22 a continuación. Cuatro novillas, Holstein por Cebu. Holstein por Guiri, Holstein por Cebu. Prela sanitario del día. Unas hembras que han tenido unas madres buenas de la finca. Hombre, estas son terneras, hijas de las vacas de la lechería. Todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de lechería tropical. Estas zonas cercanas al mar, básicamente a nivel del mar. Sabemos de la condición de productividad y de volumen de leche que posee una vaca en estas regiones. Estas son las hijas de las vacas de la lechería. El temperamento lo dice. Terneras que seguramente fueron levantadas y creadas siendo corraliadas muy frecuentemente. Es un ganado que se amansa, que se apacigua muchísimo y es muy bueno ser el lote número 23. Muy buenas hembras, 2.900 el precio que sugiere nuestro proveedor por unas hembras de bonita condición en Buenavista. En el departamento de Córdoba ser el lote número 23. Vamos al próximo lote. Don Sergio, por favor. Tenemos aquí, vamos ya, llevamos esperita aquí a la máquina que nos suelte el próximo lote. Le damos esperita a la máquina que nos suelte el próximo lote. Recuerden que el último jueves de cada mes tenemos nuestra subasta virtual TVGAN desde las 11 de la mañana. Ya tuvimos la segunda experiencia el último jueves del mes de abril. Tenemos todavía tiempito para que usted se anime. No sé, y publiquemos los lotes ni siquiera con una semana de anticipación para que tengamos la posibilidad de tener unas pujas con anticipación, unas pujas previas. Pujas previas que tengamos a la hora de la subasta pues pueda yo como martillo hacer lectura de las pujas previas y sobre eso, sobre la última puja para que vaya en punta. Para seguir en directo a través del streaming en nuestra subasta virtual TVGAN. Este es el próximo lote de Don Sergio. Dos vacas. Una que va, una novilla que es esta novilla cariblanca. Es novilla, es novilla. Y la, ojo con la edad, Sechu, esa no es la edad de esas vacas, esa no es la edad de esas vacas, ni de, ni, ¿cómo dice por ahí? Para arriba, para arriba, para arriba. Para nada, 42 y 48 meses. 42 y 48 meses. La vaca más grande, esa que tocó el amigo, esa que tocó el amigo, esa vaca va para tercer parto, la otra vaca va a hacer su primer parto, la vaca grande tiene ocho, está por parir, la otra tiene una preñez inicial. Extraordinarias hembras, 530 kilos como mínimo, 4 millones y 100 mil por dos extraordinarias vacas simbras. Más citas y buenas. La edad, la edad, atención, la edad de las hembras, son 42 y 48 meses, 42 y 48 meses, 4 millones y 100 mil, muy pesadas, muy robustas. En estos días que ha hecho solecitos, esos ganados se soplan, en cualquier parte el ganado recibe con beneplácito y con alegría el solecito, el ganado cambia de talante, cambia de aspecto inmediatamente. Muy buenas hembras, preñadas, 4 millones y 100 mil, parte alta de la ciudad de Medellín. Vamos con información comercial, mi estimado amigo don Sergio. Amigo ganadero, evite que sus animales se estresen por infestaciones incontrolables de moscas, así como pérdida de la ganancia de peso causado por garrapatas. Desparasita su ganado con doragán de becol, antiparasitario interno y externo con elevada eficacia que permite un control integral. Controle el parasitismo con doragán de becol, comprometidos con el campo, unidos por tu cuidado. Vamos a continuación con un corte comercial, recuerden, vamos a ser muy enfáticos con esta invitación para el último jueves de cada mes con nuestra subasta virtual TVGAN. Tenemos ya entonces dos alternativas, la vitrina ganadera que va todos los días convenientemente, ya llevamos 10 años trabajando con la vitrina ganadera y también la subasta virtual TVGAN último jueves de cada mes. Los invito a ver el próximo corte comercial y ya volvemos. Estás viendo TVGAN. TVAGRO te acerca al campo. ¿Sabías que en TVGAN te ofrecemos Angleton Mono y Climacuna? Traemos para todos nuestros amigos ganaderos una semilla con alta digestibilidad, de 65 a 75%, alto valor nutricional, de 14 a 15 de proteína, excelente palatabilidad. La semilla Angleton Mono, así como la Climacuna, son ideales para suelos de trópico bajo y con resistencia a las sequías. Adquiere ahora Angleton Mono o Climacuna, escribiéndonos al WhatsApp 322-317-6931 o visita nuestra página www.tevegan.com.co. TVGAN, tu vitrina ganadera. ¿Sabías que en TVGAN te ofrecemos Angleton Mono y Climacuna? Traemos para todos nuestros amigos ganaderos una... Amigo ganadero, Forfosan, la nueva herramienta tecnológica para mejorar los índices productivos y reproductivos de su lechería. Con la aplicación de Forfosan en sus vacas, usted mejora los porcentajes de tasa de preñez, los resultados de intervalo entre partos, la preñez a la primera inseminación, el desbalance metabólico en el posparto, la transición en el período seco, la inmunidad a nivel de la ubre. Los resultados en el campo lo confirman. Compruebe el efecto Forfosan en su ganado. Forfosan, mayor concentración de microminerales por mililitro. Mejore el estado metabólico de sus vacas. Mayor productividad con menos dosis. Vacas sanas y productivas. Forfosan, la micronutrición inyectable que sus vacas necesitan. Forfosan, una inyección de peso, fácil aplicación, rápida absorción, el ajuste metabólico para aumentar la productividad de su lechería. Forfosan, disponible en su agro punto de confianza. Forfosan, una marca Birbac. Estás viendo TVGAN. TV Agro, te acerca al campo. Continuamos en TVGAN, tu vitrina ganadera. Último momento de este programa del día de hoy, viernes 6 de mayo. A continuación, próximo lote, don Sergio, por favor, ¿qué tenemos? ¿Es el lote número qué? 25. Les decía que este ternero es muy bello. Ternero de una expresión de color muy llamativa. Muy hermoso ternero, precioso, macho. Qué cara tiene y qué estructura y qué grueso y qué amplio y qué mucha fortaleza. Muy buen ejemplar este 249 por 4 millones 500 mil. Qué hermosura de ternero. Se encuentra en Sabana Larga, departamento del Atlántico. Muy lindo, macho. Una expresión preciosa, una expresión de la raza muy, 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 muy destacada. Muy buen macho. El nombre registró el 196-61. Ocho meses de edad. Su padre es el toro, fortaleza fanático, línea fardo. Y la madre, la aranjuez divina, línea materna diamante. Por Dios. Inseminación artificial, tremenda raza, mucha, mucha casta tiene nuestro ganadero allá en Sabana Larga. Es un señor ternero. Serio. Muy masculino, muy bien hecho, de muy buenos cabos, de excelente pecho, de muy buen tercio medio, de muy bonito color. Una excelente alternativa a un macho de primera condición en mi concepto particular y prudente por 4 millones 500 mil pesos. Continuamos con hembras tipo leche. Hay pardo por Cebu, ahí tenemos Holstein por Cebu. Un ganado completamente tipo leche, entre pardo por Cebu. Holstein por Cebu. 2, 8, 50. 32 meses de edad del lote número 26. Del lote número 20. Buenavista, departamento de Córdoba. 32 meses de edad de las hembras. Son novillas. Acá tenemos la información pormenorizada. Seis novillas con plaza sanitario completamente al día para cualquier programa reproductivo. Hembras que están vacías. No me dicen nada de preñez. Si no me dicen nada de la preñez, yo asumo de manera automática. Yo infiero. Yo concluyo que están vacías. Que están vacías. Si no me dicen que están preñadas, pues yo las consideraría vacías. 2, 8, 50, 0, 2, 29 pardo por Brahman. Holstein por Brahman. De buena condición. Sigue unas hembras tipo leche. 32 meses de edad del lote número 26 para el día de hoy. Llegando ya a la recta final de nuestro programa del día de hoy. Y esperando ya hasta el próximo lunes a ver cómo viene el sorteo que hacemos internamente de forma muy amable. Y Juan Alejandro y yo a ver qué nos toca la próxima semana. Linda esta collareja, pintaracha, bonita hembra, expresiva y muy linda, muy bien hecha, de color muy bonito. Ella es oscura, oscura, cabinegra, pintaracha, muy bonita hembra. Con el 208 raya 80 de 19 meses de edad. 19 meses de edad. La novilla en embrión. Holsten por Guir. La 208 raya 80, como les decía, su padre es el toro Montros. Tenemos ya tres novillas de estas con el padre Montros. Con el padre, un toro Holsten, de nombre Montros. Y la madre es la... A ver, la madre de Montros. Aquí lo tenemos. Y la madre es la vaca Agualanday Areta, línea Sansao. Agualanday Areta, línea Sansao. En excelente condición corporal, ciclando normalmente. Muy buena novilla, 0246, lote 27. Es el lote 27 para el día de hoy. Muy bonito lote, una hembra tipo leche, especializada en la producción de leche, cruzada, Guir por Holsten. Allá en la costa Caribe, en la región Caribe colombiana. Muy bonita, muy expresiva y muy buena hembra. Una buena externera, siempre lo diré. Una buena externera, son un cruce bien interesante. Blanco, orejinegro por Holsten. Ubicadas en el norte 28. Ubicadas en Sabana Larga Atlántico. Un ganado 15 meses de edad, 259 kilogramos, un ganado mediano, pero un ganado con gran capacidad lechera, gran capacidad de adaptación. Unos ganados, digamos que se adaptan fácilmente al trópico, a las condiciones que son naturales, que tienen que ver con el trópico, esas épocas de transición de lluvia, de sequía, que son tan pronunciadas. Son unas buenas hembras, son hembras 15 meses de edad, 259 kilos en cantidad de 8. Lote 01.90. ¿En qué lotes vamos ya, Sergio, en el consecutivo? ¿En el 200 qué? ¿200 qué? Vamos en el 273. Y este es el hotel 01.90. 3 millones por cada una de estas buenas hembras en blanco, orejinegro por Holsten. Ubicadas en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Vámonos al hotel 29 a continuación. Uno más. Sergio. Sergio, Sergio, Sergio. ¿Qué te dijera yo? Ocho meses de edad. Sabana Larga Atlántico. Un ternero registrado, 170 kilos, 170 kilos. El número de registro es 197-61. Ocho meses de edad. El padre es el Fortaleza Fanático, línea Fardo. La madre, la gran juez, Támara. Línea Materna, Tango. Producto de inseminación de la hacienda del Oasis. De mi buena genética. Muy bien referenciado. Nos lo reportan con muchas garantías. Con excelentes indicadores en cuanto a la genética, a la conformación del ternero. 4 millones 500 por el. Lindo ternero. Un ternero de talla media, 100. Ocho meses de edad apenas. Recién desteto. Recién desteto. Ya sometido, digamos, a la disciplina del cabestro. Buen macho. Muy manso, muy bonito, muy expresivo. Guir, rojo completamente. Ubicado en Sábana Larga, en el departamento del Atlántico. Lote 29 para el día de hoy, llegando ya al final de nuestro programa. Llegando al final de nuestro programa. Lote 29. El 250 es el número interno del lote. 4 millones 500, ¿no? Y por un buen ternero guir. Y el otro 30. Vamos a acabar con él. Lote formado por 8 novillas Holstein. Por guir, vacía, ciclando normalmente. Pequeñas todavía, pues, pequeñas. 320 kilogramos. 320 kilos reporta nuestro proveedor. De 26 a 28 meses de edad. 320 kilos y con esa edad están gritan, están pidiendo a gritos toro o inseminación o algo, pero ya están de poñera hace rato. Unas buenas hembras muy bien conformadas ya con el cuerpo, la estructura, el desarrollo para que ustedes las programen a servicio. Unas buenas hembras sin problema. De 27. Están ubicadas. ¿Dónde? En Buenavista, Departamento de Córdoba, 3 millones por cada una de ellas. 3 millones por cada una de ellas. De 30. 30 en este momento en nuestro portafolio. Último lote de la semana. Último lote de nuestro programa de hoy. De día viernes 6 de mayo de 2022. De la próxima semana estará con ustedes, Juan Alejandro y quien les habla. De manera alternada, como es usual que lo hagamos. Dependiendo, obviamente, de lo que tengamos que hacer en nuestras actividades, pues, particulares. Ahí nos vamos repartiendo las cargas como bien podemos. Y eso lo hacemos ya hace una buena cantidad de tiempo y sin problema. Mi nombre es José Ignacio Cardona. Ha sido un placer acompañarlos esta semana. Que la pasen muy bien. Que pasen feliz fin de semana y un excelente día de madres. Hasta la próxima. Que pasen feliz manches. TV Agro presentó TV GAN TV Agro Te acerca al campo Buscamos siempre compartir Todas las cosas bonitas que tiene el agro para vivir Ven y disfruta, todos te ayudan Esos troquitos te van a servir en el campo Te ve a ti Si si cultivas Quien has ganado Vendes gallinas O crías pescado Vende a su merced Si siembras pato Cultivas flores O peñas las vacas O vives del agro Aquí encontrarás Todos los buenos secretos Los trucos viejos y nuevos Para que el campo se pueda avanzar En TV Agro Aprenderás Todo lo bueno Va a trabajar Vivir del campo Es felicidad Cuando lo conoces En TV Agro Encontrarás Una mano amiga Para ayudar Lindas historias Para contar Y así entiendas Que siempre hay algo Para aprender Para compartir Con su merced TV Agro Te acerca al campo Hemos sido en el transcurso De estos años Testigos del desarrollo Y crecimiento Del sector agropecuario En América Latina Nuestros contenidos Son el reflejo Y la proyección De un canal Que evoluciona A diario Somos Un referente Importante En la región Más de mil Empresas de cable En las que estamos Presentes Y más de 20 millones De televidentes Lo certifican La ganadería El medio ambiente Las flores La cultura De los pueblos Y la agricultura Son nuestros protagonistas Seguimos Evolucionando Con temáticas Más profundas E imágenes De alta calidad Técnica Con la mística Necesaria De un trabajo Bien realizado Nuestras producciones Se realizan En América Latina Europa Asia Y en Medio Oriente El compromiso Es con los televidentes Y nuestros seguidores En las redes sociales Ellos Nos motivan A seguir haciendo Grandes esfuerzos En la producción De nuestros programas Llevamos a todos Los agricultores Ganaderos Industriales Y campesinos La posibilidad De actualizarse En técnicas Novedosas Para hacer Más eficientes Sus propias Producciones Somos Un canal Hecho y pensado Para cubrir Las necesidades De difusión De uno De los sectores Más fuertes En las economías Del mundo TV Agro El canal Que te acerca Al campo De las dunkise De l世界 De la ventaj East De lasrendas De lasian Effacias Los agricultores Y